Con un remendón el alma subió hasta el lomo de los misterios y anda galopando pena entre cardos somnolientes Con un remendón el alma subió hasta el lomo de los misterios y anda galopando pena entre cardos somnolientes y anda galopando pena entre cardos somnolientes y anda galopando pena entre cardos somnolientes por no amarte ha sido agüita y lluvia de sed para el río de otro río si ayer te dejé partir hoy sabrás que no te olvido Cuando canto zamba te oigo que andas andando que no te agilo y se me ganan las ganas de arrimar mi estado oído y se me ganan las ganas de arrimar mi estado oído Siento que un tropez se adueña de los desiertos de mi sentido ¿Dónde se perdió tu mano como un pañuelo tendido? Si ayer te dejé partir tal vez por no amarte ha sido agüita y lluvia de sed para el río de otro río Si ayer te dejé partir hoy sabrás que no te olvido Siento que un tropez se adueña de los desiertos de mi sentido ¿Dónde se quedó tu mano como un pañuelo tendido?